Buenas soy Eduardo Medina y en este vídeo voy a mostrar cómo instalar o mejor dicho preparar el soporte de multimedia en la conocida distribución new linux Fedora pero antes de explicar los pasos a seguir que obviamente mostraré a través de virtualbox ya que actualmente no utilizo Fedora como distribución principal me gustaría introducir un poco este sistema operativo decidir superficialmente su origen su propósito y en fin también explicar un poco su trayectoria muy superficialmente pero me gustaría abarcar un poco de su trayectoria sobre todo desde las últimas versiones en las cuales se ha visto una evolución realmente espectacular que Fedora pues la mencionada distribución básicamente el banco de prueba de red hat enterprise linux que quiere decir esto porque la tecnología que son desarrolladas en Fedora una vez que hayan madurado y sean estables son incorporadas a red hat enterprise linux y bueno red hat pues obviamente comercializa su sistema operativo su distribución con orientado al sector corporativo para obviamente hacer dinero no muchos usuarios y seguidores de Fedora se ofenden cuando se utiliza la etiqueta banco de prueba a referirse a la mencionada distribución a Fedora pero yo creo que no tiene motivo para ofenderse de hecho para mí sinceramente es un elogio ya que Fedora no sólo vamos a través de Fedora no sólo se desarrollan las tecnologías que luego se han incorporado en red hat enterprise linux sino que Fedora eh eh dicho de forma muy básica marca el rumbo a seguir por parte de new linux en su evolución tecnológica que quiero decir con esto pues que cuando Fedora da un paso y adopta una tecnología generalmente es cuestión de tiempo de que el resto la terminen siguiendo esto ha ocurrido con pulse audio con systemd aunque aquí hay otros factores también se puede mencionar no se puede que el resto la terminen siguiendo esto ha ocurrido con pulse audio con systemd aunque aquí hay otros factores también se puede mencionar no se puede mencionar no se puede que el resto se puede en fin digamos que la tecnología que adopta Fedora termina luego convirtiéndose en el estándar dentro de new linux o sea esto es algo muy positivo para Fedora indiscutiblemente ¿En qué distribución impacta la evolución de Fedora? pues no sólo digamos cerrando el círculo de las RPM ¿no? con SLED, SLED y OpenSUSE sino que la evolución tecnológica de Fedora también se puede mencionar también termina impactando en Debian, en Arch Linux e incluso Ubuntu, sí sí Ubuntu, bueno prácticamente Ubuntu aunque ha hecho mucho esfuerzo al respecto la realidad es que ha conseguido una independencia tecnológica más bien escasa ¿no? no sólo con respecto a Debian de la cual deriva sino también de Fedora porque ha terminado tragando buena parte de las tecnologías que hacen impulsados a través de Fedora especialmente sonado fue el caso de Systemd cuando AppStart fue sustituido por Systemd y aquello pues en parte derivó de la decisión de Debian de adoptar Systemd y más recientemente el abandono del sector de consumo por parte de Canonical lo que supuso el fin del desarrollo de Unity 8 mi reconvertido es mi reconvertido en una especie de compositor de Wyland y el retorno de GNOME como entorno de escritorio de referencia de Ubuntu además de todo lo comentado hasta aquí ¿qué destaca de Fedora? pues bien la distribución de referencia de GNOME si KDE Neon es la distribución de referencia de KDE siendo además un producto oficial del proyecto KDE pues Fedora es lo más próximo a GNOME OS entre comillas que hay por lo que esta distribución ofrece una muy buena experiencia con este entorno de escritorio GNOME sobre todo con su disposición vanilla sin embargo no solo con GNOME se puede utilizar Fedora cuya versión por cierto con GNOME se llama Fedora Workstation también existen una serie de spins que digamos que es el propio Fedora ofrecido con otros entornos de escritorio con Plasma 5, Cinnamon, XFCE en fin hay una gran variedad pero honestamente ningún spin me ha convencido en particular excepto uno XFCE ya está es el único spin que desde mi experiencia personal me ha resultado buena en todas las versiones que he probado en Cinnamon por ejemplo siempre me ha resultado inestable y el spin con Plasma 5 o con KDE la verdad es que iba por versiones algunas salían buenas y la verdad es que era usable había otra de las que era un desastre y bueno sobre todo cuando era usuario regular de Fedora hace ya muchos años o sea habría que remontarse a KDE 4 no había Plasma 5 pues me veía esforzado a volver a GNOME porque era inusable así que nada si queréis utilizar un Fedora digamos más ligero de peso manteniendo el soporte de escritorio os recomiendo el spin de XFCE o el spin con XFCE que la verdad es que es bastante bueno y ya con todo explicado todo lo básico de Fedora todo muy superficialmente perdonad las imprecisiones ahora sí empezamos a mostrar cómo instalar el soporte de multimedia bien aquí estamos como veis tengo un Fedora 29 instalado en VirtualBox la máquina anfitriona pues su característica la tendría en la descripción el sistema operativo la distribución de KDE NEON basada en Ubuntu 1804 y nada antes de empezar a iniciar con la instalación del soporte multimedia en Fedora os recomiendo encarecidamente actualizar el sistema o sea justo después de instalar el sistema operativo en el primer inicio de sesión por favor actualizar ya que Fedora a pesar de ser una distribución point release tiene mucho movimiento o sea hay paquetes que se desinstalan otros que se instalan en fin tienen mucho movimiento y muchos cambios en el ciclo de vida de un mismo lanzamiento y claro eso hace que si empezáis a meter repositorios y aplicaciones antes de actualizar a lo mejor os puede llevar algún que otro susto ¿no? así que el primer paso tras instalar Fedora actualizar ¿vale? bien tras avisar vamos a empezar a aplicar los pasos para la instalación del soporte multimedia para ello en primer lugar hay que ir a noven software si no lo tenéis aquí pues buscáis software y ya está y aquí tenemos la pregunta ¿activar el repositorio de software de tercero? le daremos que sí, activar esto instalará un paquete la verdad es que no sé qué paquete instala siendo honesto y bien después de que este paquete se haya instalado pues vamos hacemos clic sobre software repositorio de software y bien aquí tendría que aparecer una serie de repositorios para PyChart, Google Chrome, el driver de envidia obtenido de RPM Fusion Steam obtenido de RPM Fusion en fin aquí lo tenéis en esto en fin Google Chrome no tenéis por qué activar el repositorio antes podéis buscarlo directamente desde desde el nombre software y ya se instala el repositorio y la aplicación también se puede descargar el paquete RPM del sitio de Google se obtiene el mismo resultado da igual sin embargo aquí hay un repositorio que sí es importante activar y ejecutar OpenH264 que básicamente es soporte multimedia para Firefox con el fin de que este navegador pueda reproducir contenido multimedia renderizado en formato privativo hacemos clic sobre el repositorio, le daremos activar y escribimos la contraseña pues bien ya lo tenemos activado, cerramos y vamos a instalar una aplicación que es esta dnf-dragora se instala le daremos a instalar un poco dnf-dragora es un gestor de paquete tradicional o sea lo que ha sustituido a Yumex pero honestamente de momento en mi opinión no le hace ni sombra a Yumex vamos dnf-dragora consume muchos recursos, es lento, es torpe e incluso a veces llega a desatascarse y la única manera de desatascarlo es reiniciando el sistema vamos o sea es es tremendo vamos o sea es la verdad que es una aplicación que a pesar de haber mejorado en las sucesivas versiones de Fedora todavía le falta muchísimo para estar a la altura de Yumex sin embargo pues es lo que hay es lo que se ofrece ahora así que habrá que conformarse pero en fin lo utilizaré y en fin lo utilizaremos porque se supone que os estoy enseñando a instalar soporte multimedia no pero vaya la resignación es lo único que nos queda bien cerramos el software tras instalar dnf-dragora abrimos firefox y vamos a ir al sitio web de rpmfusion que rpmfusion.org una vez dentro hay que darle a configuration configuración y bueno aquí tenéis paquete para diferentes versiones de Fedora o de Red Hat Enterprise Linux barra centos hay dos repositorios uno el free que suministra software libre que no está presente en los repositorios de Fedora o en lo de Red Hat Enterprise Linux y el repositorio non free que suministra software no libre a los mismos sistemas cada repositorio pues está empaquetado o en su propio paquete ¿no? y hay que descargar ambos vamos a descargar el free y el non free siempre hay que descargar los dos ¿vale? pues ya está una vez descargado cerramos Firefox abrimos Nautilus descarga descarga y aquí lo tenemos no hagáis doble click eh cuidado no hagáis doble click ¿por qué? porque se va a iniciar DNF Dragora y como acabo de decir no es una aplicación muy fiable así que en vez de utilizar DNF Dragora haremos click sobre propiedades abrir con seleccionamos instalar software y hacemos click sobre establecer como predeterminada una vez hecho esto si se puede hacer doble click y tendría que saltar nombre software se hace click sobre instalar contraseña esperar un tiempo o un ratito y ya está ya se instala repetimos el procedimiento con el non free a ver se tarda un poco a ver ahora instalar otra vez contraseña y ya está ya tenemos los repositorios instalados lo cerramos antes de empezar a instalar soporte multimedia quiero explicar una cosa vamos a buscar multimedia package rpm fusion rpm fusion tiene digamos un meta paquete para soporte multimedia que es este group update multimedia pero honestamente no recomiendo instalarlo ya que para mí se queda muy corto se queda muy muy corto vamos a ver ahora tendría que pedir la clave del repositorio openh 264 si os salta esto en la consola o en un gestor de paquete gráfico o en nombre software responde siempre de forma afirmativa aquí tendré que poner ese intro intro pero puede que os salga ok o aceptar en fin siempre la respuesta afirmativa vale porque si no el repositorio no va a funcionar aquí tenemos rpm fusion que ya está empezando a ser tratado por dnf y a ver si sale los paquetes que instala este comando ¿no? el meta paquete este multimedia bien como veis simplemente instalar los plugins UGLI el IBAP y el BAP Freework la verdad es que esto se queda muy corto muy 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 corto así que le vamos a decir que no vamos a cerrar la consola vamos a cerrar hay muchísimos más paquetes que instalar la realidad y lo voy a mostrar iniciamos dnf dragora ahora sí y bueno aquí en la persiana en mostrar x200 mostrar x86-64 y no solamente perdón tendréis que esperar un ratito un poco difícil de mencionar esta arquitectura esta arquitectura ¿no? bien y buscamos gstreamer1 le damos a buscar y bien aquí tenemos los paquetes gstreamer1 para los codecs y ¿cuáles vamos a instalar? pues vamos a instalar el IBAP el open h264 el BAP free extras el BAP free word el BAP non free el ugly tener cuidado con la versión así si no seleccionáis la última en teoría se os tendría que actualizar así que tampoco es un drama el boot extras también lo vamos a seleccionar el BAP el BAP si notáis que vamos si notáis que Firefox va inestable posiblemente sea por culpa de este paquete así que si notáis inestabilidad lo desinstaláis y ya está ¿vale? no os preocupéis y ya está vamos a darle vamos a supervisarle un poco el IBAP open h60 el BAP free el BAP free extras el free word el non free el good el good good extras el google el google free el google free ya venía en fin pues ya está pues estos son los codecs básicos para poder producir contenido multimedia con las aplicaciones del sistema o sea por ejemplo vlc svplayer totem en fin pero para Firefox hace falta unos paquetes adicionales que voy a mostrar ahora mismo ffmpeg lips seleccionamos la versión más reciente con parte ffmpeg 28 lo seleccionamos y también buscamos 64 y también seleccionamos este 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 y bueno esto este último es si por si queréis renderizar video si queréis renderizar video también se puede seleccionar el leki 234 este también es para renderizar video no es en teoría no tendría que ser necesario o si si queréis los instaláis y ya está mejor que sobra que falte a ver si lo es si moxila open vale 265 esto es más para renderizar video seleccionamos lib de 265 y aquí 265 pues ya está en teoría ya tendría que tendría que estar ya todo el soporte multimedia básico instalado pero que así yo quiero ir un poco más si utilizáis fedora con nom o sea fedora workstation para producir audio recomiendo audacius seleccionamos la versión más reciente pero además hay que instalar todos los plugins plugins aquí exotis veis tener aquí free world el soporte de hace también o sea se selecciona todos los plugins el plugins normal tendría que ya ser seleccionado con una dependencia y para quemar discos ópticos recomiendo K3B pero sobre todo ponerle énfasis en este paquete es suministrado por RPM Fusion Free K3B extra reward y si queréis hacer CD de audio para normalizar la pizza el volumen de la pizza pues seleccionar y normalizar esto es para K3B pues ya está no voy a mencionar nada sobre reproductores de vídeo vamos todo eso lo dejo a la elección del usuario yo lo que quiero es mostrar cómo instalar el soporte multimedia en teoría ya tenemos que tener todo instalado así que bueno no todavía falta vamos a ir un poquito más allá vamos a instalar compresores el P7FIP y el UNRAR vamos a seleccionar la versión más reciente el UNRAR es el descompresor de fichero RAR sin embargo RPM Fusion no suministra RAR que es el compresor o sea podréis descomprimir fichero en formato RAR pero no podréis comprimirlo así yo en la actualidad utilizo muy poco RAR la verdad si tengo que compartir un fichero con usuarios de Windows suelo utilizar el ZIP o cuando necesito una compresión más fuerte concifrado e incluso troceado yo prefiero 7 ZIP que obviamente el software libre pues ya está yo ya creo que con esto tendría que estar todo así que le daremos a aplicar como veis ahí una gran cantidad de de paquetes que se van a instalar alguno de cada frameworks debido a K3B no? Qt en fin muchas cosas se le da OK introducimos contraseña y bueno ya tendría que cargar la lista de paquete y dnfdragora tendría que preguntar si aceptamos las claves de los repositorios de RPM Fusion a la pregunta dos veces una por cada repositorio de RPM Fusion recuerdo que hay dos uno es el free que suministra software libre y el non free que suministra software no libre a ver cuando salta la preguntita porque esto está tardando un poco más de lo habitual la verdad es que debido a que Fedora es una distribución que intenta acercarse mucho a los principios de la free software foundation aunque no lo logra debido a que incluye el software privativo del kernel Linux para mejorar el soporte de hardware pero debido a eso pues el proceso para dotarlo de un buen soporte multimedia pues es un poco largo aquí ha saltado por fin la pregunta respondeis siempre de forma afirmativa siempre de forma afirmativa aceptamos la clave de RPM Fusion Free y aquí tendría que saltar el non free le damos que si otra vez y bueno pues ya se tendría que empezar a instalar toda la parafernalia ¿no? esto va a tardar un poquito aunque bueno tampoco son son muchos paquetes pero no ocupan demasiado pues ya está ya tendría que estar casi todo casi todo porque falta un pequeño detalle que es la activación de los coders privativos o sea de OpenH264 en Firefox cuando haya terminado este proceso voy a mostrarlo esperemos que funcione y a ver que tal la verdad es que Fedora para mí es una gran distribución ha mejorado muchísimo este punto la verdad todavía le falta el problema es la cantidad de paquete ¿no? pero quitando la instalación del soporte multimedia la verdad que es una distribución que ha mejorado muchísimo ha incluido mucho automatismo automatiza por ejemplo la instalación de los correctores ortográficos facilita la instalación de muchos software gracias a la evolución de NOM también otro detalle que me gusta de Fedora ya que estoy opinando es digamos la fuerte integración que que tiene los componentes ¿no? o sea NOM, Pulse Audio, System D se nota el sistema bastante cohesionado yendo a contracorriente a lo que me encontré en New Linux cuando empecé a utilizar este sistema que parecía más bien una especie de collage donde había componentes separados y no estaban especialmente integrados ¿no? esto pues posiblemente a mucha gente no le guste pero yo personalmente lo agradezco porque hacia ahí donde tiene que avanzar New Linux si quiere ser un sistema operativo de escritorio competente pues bien ya está todo instalado vamos a cerrar vamos a abrir Firefox vamos a complementos Plugins veis aquí tenéis OpenH264 no activar nunca le daremos activar siempre veis ya sale aquí está todo correcto y ya tendríais que poder reproducir vídeo en MP4 o fichero de audio en formato privativo sin ningún problema pues ya está pues esto es todo espero que el vídeo os haya gustado y que os sea sobre todo útil y que bueno a partir de ahora configurar por lo menos la parte básica de Fedora para utilizarlo a nivel de escritorio resulte mucho más fácil ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!